Y te mataré tarde o temprano Corra por acá, corra por acá, corra por acá Vamos, 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 vamos ¡Ah! ¡Madre mía! Buenos días, me voy, 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 me voy Hola gente, bienvenidos al canal Estamos con un nuevo video y es de hacer sobre Resident Evil 7 Es un juego que ha sido hace un buen tiempo y estoy un poco tarde a la fiesta, probablemente por un par de años Pero este es un juego que nunca he jugado Es un juego que realmente no he visto los gameplays de este juego fuera de tal vez unas pequeñas partes en momentos graciosos Pero realmente nunca lo he jugado Y como mucha gente sabe, es muy diferente ver un juego a jugarlo Pero cuando tú lo ves, el miedo no es el mismo Pero cuando tú juegas un juego de terror, es mucho más interesante, mucho más divertido, mucho más emocionante Así que, vamos a darle un intento Nuevo Normal Ok Hola Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Oh, adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Probablemente muerto Aquí es, guapo Ok ¿Qué es lo que? Bien Excelente Te mando los besitos Te mando los besitos Educando el cánico Así que tú ¿Sabes por eso? No Muy bien, prácticamente una intro muy parecida a todas las intros de juego de terror. Pero vamos a ver cómo va. Esto se va a poner interesante. Hola. Eh, soy... soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Dolby y Luisiana. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. ¿Ok? Muy bien. Prácticamente, mía... Bueno, ya lo saben, así que no tengo que explicarlo. A veces de algunas cosas en inglés y tengo que explicarlo, pero parece que no tengo que explicar nada. Ok, la gráfica... Da un poco de miedo ahorita, pero vamos a ver cómo es la gráfica más adelante. Ahí se habla un poco la gráfica. Muy bien, porque estaba un poco preocupado. Dije, wow, los settings están un poco muy bajos. Es aquí. Vale, ok. Muy bien, no puedo dar la vuelta de correr. Muy bien. Este juego tiene un par de años, pero no he envejecido muy rápido. Me gusta cómo está. Ok. B, objetivo. Ok. Y acá podemos ver el mapa. Muy bien. Encontrar a mía. Documentos. Ningún documento. Ok. No me quejo. Mira eso. Qué bonito. Mira esta casa. Pero muy bien. A ver. Ya tiene... Está encadenado, pero... Veamos si puedo romper las cadenas. No. No creo que rompas las cadenas. Pero muy bien, a ver. Ok. Timbre. Nada. Ok. Pues podría ser lo normal y llamar a la policía y... Ver qué se puede hacer. O hacerle de idiota y meterme a esta casa. Que ya en sí es una casa muy peculiar para un lugar estadounidense. Tenemos... Púas por todo lado. Tenemos... Una cadena en la puerta frontal. Tal. Ok. No me está gustando esto. No puedo correr. Ok. Y qué hay acá. Que acá tenemos una van. Con el que parece ser un... Ok. Entonces... Realmente hay un cambio nomás con la gráfica. A ver. Supergators. Ok. Acá hice... Ok. Propuesta de proyecto. Nos... Colamos en una casa encantada en Louisiana. Únete a nosotros. ¿Es todo? No puedo ver lo que está dentro. Ok. Este tipo no es el más curioso. Lo cual es un poco interesante. Interesante. Pues ok. Muy bien. Ese ve mucho mejor, creo. Ok. Ok. Perdónen por los cortes. No estoy feliz con la gráfica. Ok. Vamos a entrar por los moscos. Ah. Ok. Ok. Pues... Muy interesante el lugar en el que estamos. Pero... Vamos ahora a ver si podemos hacer algo... En términos de lo que se... Encontrará... Buenos días. Señor. ¿Para ser un fantasma? No creo. Es que este... No. Este es Resident Evil. Esperamos ver zombies. ¿No? Algo así. Viruses. Nada con eso. Ok. Vamos a seguir a un tipo que camina... De una manera muy peculiar... Por el bosque. Que es una muy buena idea. Y ahora... Vamos a llegar... A lo que sería... Ok. Miro a mi monitor... Un segundo. Siento para ver si... Todo está bien con la grabación... Y veo... Una creación de arte. No creo que se puede llamar eso... Una creación de arte. Es más... Una... Un... Wow. Ok. Muy bien. Bueno... A ver. ¿Y eso qué es? ¿Una vaca? ¿Son piedras? ¿Una vaca? No entiendo lo que... No entiendo lo que es todavía. Pues muy bien. Esto... Esto prácticamente es una alerta. Y acá es donde los juegos de terror... Para antes de la pregunta. O sea, en vez de hacernos la vuelta y correr... Como deberíamos. Vamos a hacernos la delebre... Y vamos a entrar... A un lugar muy peligroso... Porque se nos da la gana. Sé para agacharse. Ya está en sangre. Ah, lo toqué. Ah. Wow. Ok. Pues qué mala seguridad, ¿eh? No toma mucho para mí encontrar eso. Literalmente cualquier persona podría meterse. Pero al mismo tiempo... Cuando abrimos... Cuando abrí la minivan y le di la vuelta a ese folleto decía... Únete a nosotros. Así que tal vez esto... No tenga que ser mucho... Tal vez la gente quiere que... Ok. Tenemos una bolsa. Examinar. Pero no voy a chequear carnet de conducir. Es mía. Ya ahí encontré carnet. Entonces... Esa es su bolsa de mía. Pero... Dijo que estaba como niñera. Así que todavía estaba cuidando a alguien acá. Lo interesante es que... Bueno, personalmente si yo me mando ese... Si me contaste para trabajar en una casa tan decrépita como esta... Tal vez sea un no. Un gran no. Pero vamos a hacernos la del héroe. Aunque sinceramente no quiero entrar. Es que... ¿Quién entraría acá? O sea, yo sé que... Yo sé que quieres buscar a una persona y todo, pero... Hay formas de hacerlo. Y meterte tú solo a una casa es... Malo. Y la puerta está abierta. Ya, sí. Esto no... Esto fácilmente puede ser una trampa. Valor. Ay. Ok. No me gusta este juego ahorita. No me está gustando. Ok. Ok. Igual son a mis pasos. Guardando. Pues qué linda cocina tienen. Madre mía. Dios. Ok. Déjame... Oh. Hay un montón de ruidos. Y sinceramente no me está gustando ya. Y recién empezamos. Y déjame gritar eso fuerte para que la gente me encuentre. Dios mío. Esto no va a acabar bien. A ver. Ah. Necesito una... Ah. Ok. Necesito una llave para ver eso. Ok. Eso lo tenemos anotado. Muy bien. Los sonidos me están. Más de 20 personas aparecían hace unos años. ¿Dónde dice eso? Ah. Over 20 missing... Over 20 missing... In two years. Ok. Yo no sé qué hago acá prácticamente husmeando su cocina. ¿Quiero abrir esto? Tal vez no. Y eso es pelo ahí abajo. Ah. Oh. Ok. ¿Y quiero abrir esto? Probablemente no. Un pájaro. Muy buena gente. Muy buena gente. Pues mira. Este es el momento donde si tú entras a una casa y ves esto... Te das la vuelta y sales y vas a buscar ayuda. ¿No? Preferiblemente en vez de de alguna manera querer seguir buscando. Pero aquí vamos. Ok. Ok. Ya hay casi mismo mapa que recién tipo 2. Mismo diseño en mapa. Ok. Creo que por ahora solo tengo que buscar... Piel del... Codrilo creo. ¿Lo puedo cerrar de nuevo? Sí. Lo puedo cerrar. Muy bien. Pues esta es una casa interesante, ¿ah? Con fotos muy peculiares. Esos sonidos me van a asustar. Es que ya estoy temblando. No sé cuál será mi pulso, pero ya tengo miedo. No quiero entrar. ¿Acá hay algo? Madre mía. Es que no quiero. Ay, joder. Esos sonidos. Ok. Se aparece a mía. Me pasé la foto de un tipo que quiso tomar una foto a una mujer. Escondidos. Porque muy mala calidad de foto. Y ya no me estoy usando ese lugar. Ok. Ah. Viendo la primera foto y la segunda foto... Esto no puede ser muy bueno. Y... Dios mío. Wow. Ok. ¿Quiero tocar el piano? Probablemente no quiero tocar el piano. Si estoy buscando a mi esposa en un lugar tan decrépito como este. Una celda. Ok. Estamos en una casa decrépita con un hombre viejo que no vimos y no hizo mucho. Y ahora, de repente, al momento otro, vemos que también tiene fotos de una mujer que parece ser mía. Otra una foto donde ella está echada. Y ahora tenemos una foto de lo que pasa en una celda. ¿En qué momento podríamos...? No tengo eso. Ok. Entonces tengo que buscar cosas... Creo que por ahora estoy bien. Acá tenemos una foto de lo que va a ser la familia. Puede que sean los inquilinos. Pues madre mía lo que van a tener que pagar con el desastre que han hecho. Mira todo esto. O son muy pobres y han rentado una casa media malandra. No. Una casa completamente decrépita. O... O... Podría ser que... ¿Les gusta este tipo de casas? No sé. Ok. Y acá... Ah, ok. Entonces tengo que ponerle falta un fusil. Ok. Entonces dos cosas anotadas. Me... Este juego tiene ruidos... Interesantes. Valor. Valor. Valor, 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 valor. Vamos. Cerrado. Ok. Entonces me falta un fusil. Un casete. Y también va a estar faltando ahora... Una llave. Qué hermosa foto. Buenos días. Te he buscado a mi esposa. Solo eso, por favor. Nada más y solo eso. Ay, ay, ay. Ok. Ah, puedo guardar. Sí, quiero guardar. El casete. Muy bien. Cinta de video. Aceptar. Ok, ya tengo la cinta de video. Malas fotos que hemos visto. Ok. No está tan mal por ahora, sinceramente. Podría haber sido peor. Pero por ahora estamos bien. 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 Sí, no había nada. Es que esos ruidos de fondo, tío. Me están muy... Voy a bajar el volumen, sinceramente. Le voy a bajar el volumen. Casete. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh. Solo trabajo con profesionales. Por cierto. Comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Ay, me voy yo. Hace dos putos años. Yo no hago doblaje. Ok. ¿De nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Vamos, pues tío. Dame un poco de chance. O sea, tal vez... Una idea. Grabamos del interior primero. Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes... Otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Pues el tipo no me está cayendo muy bien. Déjame acomodar la silla. Ay. Voy a poner un lugar medio cómodo. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Mátele un buen codazo. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada. Bueno, podría ser eso, pero... Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto a Bid. Los bindes. ¿Cómo dices? Nada. Bueno, es cierto que el tipo que... No le va muy bien siempre. Familia desaparecida, granja abandonada... Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Ah... Ah... Prácticamente lo que ya hemos encontrado, o sea... Bueno, si vas a una casa abandonada, claro. Ok, entonces estamos en aquel lugar que estábamos antes. No hay pájaro todavía. Que eso sigue igual. Ok. Perdón por el corte, chicos. Eh... Se me cayó la... Se me cayó la cortina, así que tuve que cortar y... Darla de eso. ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! Este tipo es... La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy... Pégate a mí. Siento que no me caerías muy bien, amigo mío. Es un presentimiento nomás. Porque siento que esa puerta va a estar abierta. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Me puedes dejar abrir la puerta? ¡André! ¿Dónde estará? ¡Dios mío! Pues realmente no quiero saber. ¿Nos vemos a la vuelta? ¿Dónde coño estás? Te falta el... Dios. ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos. ¡A tomar por culo! Bien dicho. La primera cosa... No me caes bien, amigo mío. Pero por lo menos es algo que tiene sentido, al fin. Que yo como camarógrafo no me pagan lo suficiente para hacer tipo cosas. Sí. Oh, ahí lo veo. No quiero bajar. ¿Por qué estoy bajando? Ya, muy bien. Bien dicho. Si no se mueve y no hay sin ruido es porque algo le ha pasado. Oh, no. Pues si ya eso no es una advertencia suficiente, realmente, ¿qué es, no? Dios. Y déjame adivinar. Ahora puedo yo también abrir la puerta. No sé si quiero. Hay muchos peces en el mar, como dicen. Un divorcio no suena muy mal en este momento. Ok, silencio. Como una pluma. No hagamos ruido, ¿vale? Muy bien. Bueno, gracias. ¿Quiero bajar? No quiero bajar. Es que no quiero bajar. ¿Me puedo dar la vuelta y puedo salir de acá? Vamos. Con valor. Ok. Vamos. Nada malo puede pasar todavía. Se rompió la escalera. Oh, no. No, 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 no. Ok. El tubo todavía manchado de sangre. Pues. Bueno, pero por lo menos tenemos luces aquí. A este punto realmente me pregunto. Me tengo que meter al agua. Estaré hasta el cuello en agua. Vamos, Draco. Tú puedes. Dios mío. Muchos frijoles parece. Muchos frijoles. Muchos frijoles. Casi, casi llego. Ay, Dios mío. Hola, André. Oh, el otro camarógrafo. El presentador. Un montón de fotos. Fotos. Y fotos. La pregunta es de qué. Encontré el calabozo. Daddy. I'm sorry. Gracias por grabar. Siento que mi cuello va a terminar en ese pico porque acabo de grabar el juego. Madre mía. ¿Mía? ¿Por qué no grito y grito su nombre o algo así? Tenemos un poco de la película de Texas. Es la masacre Uy, estos ruidos Ya hasta acá llego Es una llave A ver, espérate R Ah, ok Entonces Estás en el Basement Bueno, el sótano No puedo saltar Solo puedo cubrirme con espacio Muy bien A ver, por algún lado Tiene que estar la llave, ¿no? Esa sombra me va a asustar muchas veces Oh No, por acá vine Ben, Harold, Arthur, Tamada, Craig, Layla, Sean, William, Travis, Peter, Andre, Clancy Todos muertos No Ben, muerto Harold, convertido Arthur, convertido Tamara, convertida Craig, muerto Muerto, 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 convertido Muerto, muerto L ¿Qué significa L? Vamos, mía Te tengo que sacar de acá Rápido Este puesto que mía Ya no está Este lugar no tiene salida Mía Gracias a Dios Soy yo Soy Ethan ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No No Yo no te Te llamé Te ha visto alguien Te ha visto él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Ah, por ahí en la salida Por acá, mía ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años Ya déjenme la conversación Casualmente en eso Muy bien Quiero mirar ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí ¿Crees? ¿Qué te está pasando, mía? Vamos Ah, no sé si quiero No sé si quiero No sé si quiero No sé si quiero Mía ¿Sabes a dónde vamos? Se acaba de apagar la luz La familia me traía comida Porque Me acuerdo Se tenían viviendo acá Y ahora Ya no está la tapa Ya no está la madera Mágicamente desaparece No quiero girar ese rincón No quiero girar el rincón Ah, madre mía Es allí Ahora tú Ok ¿Qué? ¿Qué? Se en la puerta Mía ¿Qué? Está perdiendo la cabeza Y esto no es bueno Porque estamos jugando ¿Qué es esto? Ok Tenemos una señora mayor Mía Esa tiene un ataque Pánico Acá hay una puerta Es lo que dices ¿Esto qué es? Vale Mía Como dije Hay muchos peces en el mar Mía Mía Pues no se equivocó Allá había una puerta Foto de la señora mayor Por acá no entramos Quiero subir Me está empezando a gustar este sótano Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La noche está lloviendo Muy bien Un teléfono Puedo usarlo Vamos 911 No tiene señal mentalmente Mapa de casa de invitados Esta es la casa de invitados Ok Quiero entrar al baño O sea es que En este punto Medicamento normal Medicamento normal No me gusta que solo se llame medicamento Que tipo de medicamento estamos hablando Lo siento 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 Está cerrado ¿A dónde voy? Tengo que investigar el ruido Sabes Acabo de salir el sótano Y no me siento muy cómodo Bajando el sótano Sabes ¿Sabes? La grabación es suficientemente larga Necesito ser el episodio más largo Con valor No me gusta ese ruido ¿Por qué bajas tan lento ¿Por qué bajas tan lento? ¿Por qué bajas tan lento amigo mío? Al fin ya tenemos los zombies Se cerró la puerta Oh Oh Mía 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 Ok Se movió un zombie Se movió un zombie Uh Uh Qué fuerza Qué fuerza Qué fuerza Va a estar enfrente mío Hola Oh Espacio ¿No? Bueno Espacio me cubría Madre Madre mía Au Tu mano Au Tu mano Corre 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 No 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 Vamos Au Ok Vamos 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 Puedo oírla, puedo sentir como se abre el camino dentro de mí, sal de mí, déjame el papá. ¿Qué demonios eres mía? Control. ¿Que me curé así nomás? ¿Con alcohol? Y me lo puse de nuevo. No tengo la practicalidad de eso. ¿Tu cuchillo? ¿El cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¡Lol! Madre mía. Au. Ok. Párate, párate. F. Oh, wow. No quiero atacar. Es mía, pero... ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Pégale. Oh, wow. Ok. Vamos. Au, au. Me está matando mía. Me está matando mía. Cúbrete. Vamos, vamos, vamos. Salgamos de acá. Dale. 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 ¡Ah! Pues ya está. Nos vamos y encontramos a mía y ahora... Bueno, mía estaba desaparecida, así que no creo que se haga mucho un problema y podemos irnos de este lugar al fin, creo. No me sentía muy... No me sentía... Lo siento. Pero alguien llama al teléfono. Buenos días, pizza. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Ático. Y se abrió una puerta. Pues mía ya no está. Ok. Por acá. Ah, ok. Dimos la vuelta. Por ahí entramos. Ok, ya no quiero entrar por ahí. Nuestro reflejo. Y no vemos nuestro reflejo. Ok. Piel de cocodrilo todavía. El ático. Ok. Ático. Piso 2. No. No, 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 no. M. Ya, entonces... R y C. Vamos a ver al piso 2 ahorita. Hay un botón que no había visto antes. Escalera. Bueno, creo que no funciona. Esto. Pues yo tengo el hacha. Simplemente tengo que jalarlo. No. Vale, no funciona eso. Vamos a grabar. Sí, quiero guardar, sí. Guardando, por favor. No pagues tu pesa. Ok. De nuevo, pues, supongo. Vamos. No funciona. El único lugar que no chequeaba es la cocina. No me mire. No estoy aquí. Acá todavía tenemos... La cocina. Todavía no tengo la llave. Aunque yo tengo esto. No. Pues vale. Pero puedo cortar esto. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Corta. Muy bien. Fusil. Y el fusil... Iba en el cuarto en el que estaba. Hola, mía. Estoy sudando, sinceramente, hasta el punto. Pero sí estoy muy callado, pero... Tengo el hacha. Espero que sea suficiente esta vez. Lo siento. Me va a atacar a la derecha. No, avanza, avanza, avanza. Vamos, mía. Los dos queremos lo mismo. Yo quiero salir de Akaito también. Vamos. Vamos. Ok. Ay, Dios mío. No, no eres tú. No eres tú. Tengo el hacha. Tengo el hacha. Me ha dolido. Vamos. Sácalo. Vamos, Izan. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Te estoy diciendo... Jala. 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 ¿Qué es eso? Vamos, Izan. Jala bien. Ok. No se siente muy bien. Quiero sacarlo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hola. Oh, madre mía. Ok. ¿Puedo agarrar mi mano? ¿Puedo agarrar mi mano y guardarle en mi bolsillo? ¿Puedo curarme con él? No. Que me estoy sangrando. Hay que apurarnos. Funciona. Ahí va la escalera. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Para qué lado voy? ¿Y mi mano? Vámonos acá. Madre. Vamos, Izan. ¿Sabes qué? ¿Quieres darte la vuelta, Izan? ¿Quieres darte la vuelta? ¡Sacrata! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Au! ¡Corre! ¡Corre, corre, Izan! ¡Corre, corre, corre, corre! Vámonos acá, vámonos acá, vámonos acá Corre, corre, corre Corre, corre, Ethan, corre Corre, Ethan Esta puerta es abierta Nada Ok ¿Qué es eso? Oh, dame la pistola, dame la pistola ¡Cógela, Ethan! ¡Cógela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! Apunta Y he muerto No sé si quiero reintentar eso Pelea contra Mía Mía es muy peligrosa cuando está furiosa Tienes que detenerla Cueste lo que cueste Bueno, no me digas, no sabía Ok Entonces sabemos que tenemos que coger la pistola primero ¿Qué es eso? Y se ha cerrado la puerta Con control Ok Bueno, por lo menos Ok Estoy un poco fuera de oro en la versión anterior Pero esta vez ya tengo una pistola Con solo siete balas Ok Sabemos que Mía va a estar acá Y fallo la primera bala No quiero recargar ahorita Recarga ¿Con qué está recargando con la boca? Wow ¿Cuántas? ¿Cuántas? Amunición, 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 amunición Amunición, amunición Pues... Creo que ya está ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Vamos, Aitan Si estás consciente, vamos Vamos, Aitan Resident Evil 7 Vamos No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer ¡Oh! Me engrapó la mano Creo que Hay un Hay un par de pasos más Entre Cortarla y conectarla ¿Dónde? ¿Dónde está Ori? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? Y Mía Come Está rico El güey hijo de puta No sabe apreciar un manjar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Joder, viejo! Apártate, Marguerite ¡Oh! El chico va a comer Tiene que comerse la cena ¡Ve aquí, chico! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡No está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No hice para él! ¡Muérate aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No lo pones, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial Ven aquí, chico ¡Ese tipo no tiene brazo! Hola Porque siento que la señora La viejita acaba de ser más fuerte Que todas las otras Vamos ¡Ok! ¡Ok! Chico rápido me escapea No podéis haber hecho eso antes Antes de que te apuñalaran la boca Vale, mis manos sí están de vuelta ¿Quién fue el tipo que me ayudó? ¿No? Porque me estaba empernando la mano Ok Hay un montón de cuchillos ahí Yo los cogería si fuera tú Llego en otro lado a esta puerta Y no tengo con qué abrir eso Creo que me hizo cortar el alambre Me está mirando No me gusta Hierba Creo que no es el momento De estar fumándose El pongo verde Buenos días Ok La casa principal Piso 1 Garaje Esto es la otra salida Ok No hay escaleras Fácilmente te puedes trepar ahí Si quieres Pero A ver qué ¿Cuál es el objetivo? Encuentra la llave de la trampilla Exacto Hola Nada Hola No Pero sinceramente no quiero cenar hoy día ¿Vale? Estoy un poco subido de peso Y quiero bajar un poco ¿No? ¿Has escuchado la meta intermitente? Es una buena forma de bajar de peso Así que no sabes cómo ver ¿Qué es esto? Ah, no sé qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, no me he visto Ah, muy bien Bien, amunición Pero no tengo el arma ¿Dónde está el arma? No tengo el arma No tengo el arma Sin salida Lo sabes Estás por la ventana ¿Llamabas? Si me quiero mover Tenemos muchos problemas Me quiero mover Me quiero mover Me quiero mover ¿También le podemos engañar un poquito? ¿Me perdió así de rápido? Te encontraré y te mataré tarde o temprano Coro por acá Coro por acá Coro por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Madre mía! Buenos días Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Chao Me voy, me voy, me voy Me voy Vamos, vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá No tengo que cortar la cinta Me puedo trepar ahí Es que esto está Garaje Garaje No me digas Parece frágil Igual puedo romperlo con algo Una buena patada parece Bueno, viendo lo que le hiciste del tipo que está sentado al lado tuyo Vámonos, vámonos ¿Dónde están? Ok 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 Ahí están Ok Que eso no, eso no va a servir Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta ¿Qué hacemos? Ahí parece que bajó un frame o algo ¿Dónde está la malita llave? Ok Ok Ok, entonces está cuidando ese cuarto Puedo oler Puedo oler Siento Te preguntes Aquí Ternito, ternito, ternito ¿Dónde está la llave? Acá debe haber una llave o algo Creo que no tengo paleres ahorita Y la señora mayor ya no está tampoco Madre mía ¿Dónde está la llave? Me encanta esto Hmm Voy en tus pisos Lo voy a decir No puedes esconderte de mí Es que está cuidando el cuarto Tiene que haber algo en el cuarto Por acá Puedo oler Bueno, se te acabaron las líneas Amigo mío Te encontraré y te mataré Tarde o temprano Bueno Veamos si me encuentras A ver ¿Dónde está esa llave? Corre, corre, corre Corre Ahora es la hora Oh No quiero saber eso ¿Dónde estaría la llave? ¿A dónde te crees que vas, hijo? Quédate ahí Ok No Escape Camina Vámonos de acá No te matemos por ahí esto Oh Párate, Ethan Corre Vámonos Ah ¿Dónde está la amnita llave? Espera Ah 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 Vale Vale Me siento como un idiota Me he perdido ¿Me puedo curar? No Vale, vale, vale La llave estaba ahí todo ese tiempo Y no la vi Ya Ya ve Que se ha ido más rápido, por favor Ábrete Ábrete ya Bueno Bueno, eso me haró más de lo que pensé Moneda antigua Ah Muy bien No quiero salir Estoy bien cómodo aquí, sinceramente Madre mía Ah ¿Puedo guardar o qué? La verdad Sí, creo que la verdad Oh, madre mía Cacetines Que peste No me digas Oh Aquí puedes guardar objetos Ok Ah Una moneda vieja Con 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 Conmemorativa ¿Qué voy a guardar? No veo para qué Así Ok Mapa de la casa principal Ok Segundo mapa del día Hierba Fluido químico Muy bien Pues muy bien Muy bien gente Espero que les haya gustado este gameplay Mi corazón no puede dar más a este punto Me estoy poniendo del miedo Pero espero que les haya gustado este Como dije este gameplay Por favor díganme un like Y suscríbanse Y déjenme en comentarios La parte más graciosa que vieron O si quieren que vean otro juego de terror Porque esta será una serie Así que Hasta la próxima Adiós